Buenos días, bienvenidos a las cápsulas del clima. Yo soy Laurelena Sada. Es un placer para mí saludarlos y el pronóstico del tiempo. En esta ocasión nos está indicando en la ciudad de Nuevo Coa las condiciones de cielo estarán cambiando de parcialmente nublado a totalmente despejado con valores de temperatura, los cuales van a estar variando los próximos tres días entre los 9 y los 36 grados centígrados. En Ciudad Obregón continuaremos con las mismas condiciones de cielo y el próximo día lunes estaremos amaneciendo con una temperatura de 11 grados centígrados. Ya en el transcurso de la tarde se estará alcanzando un registro máximo de 35 y sobre el puerto de Guaymas tendremos condiciones de cielo mayormente soleadas. La temperatura estará alcanzando un registro máximo de 31 y la mínima para nuestra capital estará llegando a los 12 grados. Domingo y lunes un cielo mayormente soleado y ya hasta el próximo día martes podremos estar disfrutando de un cielo totalmente despejado. Pasemos a la imagen que nos envía Satélite donde le comento que el frente frío número 40 continúa desplazándose sobre el sur y sureste. Este sistema está interactuando con la entrada de humedad del océano pacífico lo cual estará generando lluvias ligeras para el estado de Chihuahua y también para Coahuila. Además la línea seca la cual está interactuando con este sistema estará generando vientos los cuales estarán llegando a los 50 kilómetros por hora para el norte de dichos estados. En otra información la entrada de humedad de ambos litorales continuará manteniendo nublados y lluvias aisladas para algunas entidades del sur y sureste del país. Sin embargo también estará alcanzando a afectar algunas de la mesa central como son el estado de Puebla, Hidalgo, Querétaro y también para San Luis Potosí. Esta mañana nuestra capital registra 18 grados centígrados acompañado de condiciones de cielo parcialmente nubladas. Daremos ahora un breve recorrido por toda la república mexicana comenzando con la mesa norte. Chihuahua, Chihuahua registra una mañana de 15 grados y una condición de cielo mayormente soleada. El termómetro para Durango es de 6 grados centígrados al igual con cielos mayormente despejados y ya en el occidente Morelia, Michoacán registra 5 grados centígrados. Guadalajara, Jalisco 6 grados, Tepic, Nayarit 16 grados centígrados y en el centro del país entre el distrito federal y Guanajuato la temperatura estará oscilando entre los 6 y los 7 grados centígrados. Estarán predominando condiciones de cielo mayormente soleadas y ya en el sur y sureste Tuxtla Gutiérrez, Chiapa registra 18 grados con precipitaciones, Jalapa, Veracruz 12 grados centígrados y ya en la península de Yucatán entre Campeche y Chetumal se registran condiciones de cielo mayormente desoleadas y ambos estados coinciden con un registro de 21 grados centígrados. Gracias por acompañarme, yo soy Laurelena Sada que sigan disfrutando del transcurso de este día. Gracias por ver el video.